¿Estás buscando una solución eficaz para el entutorado de tus plantas? No busques más. Descubre la increíble versatilidad de la malla espaldera hortomallas. Este producto sustituye la rafia agrícola, mejorando el rendimiento y fitosanidad de cualquier cultivo hortícola que necesite estar levantado del piso. Su diseño innovador permite guiar el crecimiento de tus plantas de forma ordenada y uniforme, proporcionando el soporte necesario para que florezcan en todo su esplendor. Aumenta el flujo de aire, disminuye los ataques fúngicos, ahorra mano de obra y finalmente reduce los contagios por medios mecánicos debido a los encargados de operaciones de tutoreo y poda. En otras palabras, el soporte que brinda hortomallas a las plantas ayuda a la prevención de las enfermedades que derivan de la humedad y de la escasa circulación del aire. Además, facilita las labores en el campo, ya que los frutos son más visibles cuando cuelgan de una malla espaldera. Así será más evidente cuando los frutos han llegado a maduración y es más fácil su recolección. Su resistencia y durabilidad garantizan una solución a largo plazo, sin necesidad de estar constantemente reemplazando o ajustando los tutores. En el tutorado de tomates, se recomienda que se realice con malla espaldera a doble hilera. Este tipo de tutorado facilita varias de las actividades agrícolas. Así, los pasillos quedan libres, facilitando el paso de los jornaleros, volviendo más eficiente la aplicación de fertilizante y la aplicación de herbicidas o insecticidas. En términos económicos, la malla espaldera es una opción mucho más rentable que otros métodos de entutorado, ya que su costo inicial se compensa con su larga vida útil. No pierdas más tiempo ni dinero en soluciones temporales. Con la malla espaldera hortomallas, tus plantas crecerán de manera ordenada y saludable.